Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 20 esta vez que no vi nos enfrentamos a a poco si recuerdan bien esta alianza fue con la que nos topamos en la última guerra de la temporada pasada y pues sabíamos que iba a ser una guerra difícil porque pues es el inicio de la guerra a pesar de que en la temporada pasada les ganamos un poco fácil en la última guerra sabíamos que en esta temporada ellos iban a estar un poco pesados porque de hecho nos llegó ahí el rumorcito que iban a intentar ganarnos así que dijimos no no nos podemos confiar y bueno esta vez me tocó lo que es el camino 1 en la sección 1 y pues tenemos a un King Groot si se fijaron bien esta vez me tocó traer a Warlock y a Corvus en rango 3 y la sinergia de Corvus de próxima midnight no me tocó traer a Quake en esta guerra así que pues bueno decidí utilizar a Warlock en esta pelea tal vez no fue la mejor opción tal vez Corvus me hubiese funcionado un poco mejor pero aún así pues Warlock es una muy buena opción para darle porque pues le puedo revertir bueno más bien así causar dolor drenarle el poder y lo único que tengo que tener cuidado con este King Groot en este nodo amigos es que pues como activa regeneración constantemente pues prácticamente toda la pelea va a ser imbloqueable entonces así es como funciona este nodo el primer nodo siempre cada que el enemigo active regeneración pues se va a volver completamente imbloqueable entonces tengo que tener mucho cuidado y pues fue una pelea larga la verdad ya llevamos poquito más de minuto y medio casi pero aún así pudimos bajar al King Groot se me había complicado un poco por las cargas de virus pero al final pues bueno salió la pelea y ahora nos tocaba darle a esta mole amigos esta mole no recuerdo bien si era rango 2 o rango 3 pero pues bueno es una mole de 6 estrellas duplicada y pues vean nada más luego luego comenzando la regué toda amigos porque olvidé el nodo local de este luchador que era pues prácticamente masoquismo entonces como es que funciona el masoquismo ustedes saben que el masoquismo funciona de esta manera de que si el masoquismo no se ha activado cada vez que tu le actives una desventaja al enemigo pues no se va a activar la ventaja y en cambio de eso se va a curar por lo que prácticamente en ese momento es inmune aturdimiento ok entonces eso fue lo que paso y me paso no solo una vez ni dos creo que me paso como 3 veces en esta pelea esta pelea la verdad amigos manquié de lo peor pelié muy feo la neta no se como bueno te iba a decir no se como no morí pero la verdad si se porque no morí porque pues prácticamente mi warlock es rango 3 tengo un chingo de vida pero aún así y bueno aparte estoy potenciado estoy potenciado y pues bueno a pesar de que estamos haciendo una pelea muy mala porque pues bueno este la mole no es un luchador no es un defensor fácil de matar y más si tienen el nodo global de obstinación que pues es el stubborn no básicamente mi estrategia es tratar de conseguir el poder 3 que su escudo de protección no este activo para que así yo al momento de hacer el especial 3 le quite bastante vida a esa mole y pues bueno al final a pesar de estar jugando muy mal estamos sobreviviendo tenemos 72% de vida y volví a fallar amigos vieron volví a fallar el masoquismo olvidé que no le iba a hacer parry y me terminó golpeando por suerte no terminó su combo y solamente perdí 30% perdí bastante vida porque cada vez que él utiliza poderes amigos pues saben que él va consiguiendo furias entonces eso hace que bueno a la larga pegue más no y pues al final amigos ya dije sabes que que se muera nada más con el dolor porque como ya tenía 15 carnes de roca dije no vamos a hacer gancho no vamos a arriesgarnos y tenemos que salir sin bajas no porque pues al principio ya íbamos perdiendo y mi compañero luego luego en el primer nodo se terminó muriendo por tonto ni modo llevo un luchador que le dije que no y que o sea yo le había asignado un luchador y él llevó otro y pues bueno ni modo no 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 funcionó y en este siguiente nodo amigos nos tocaba darle a esta domino esta domino se puede llegar a complicar especialmente en este nodo porque cada 7 segundos las ventajas que tú tengas activas o bueno si activas una ventaja al momento de estar activa esa ventaja para ella ella gana media barra de poder solamente por el nodo local aparte de que ustedes saben que domino es una luchadora muy impredecible esta luchadora se te puede llegar a complicar de la nada la única ventaja que tengo aquí pues obviamente es mi ventaja de clase no me puede activar lo que es la desventaja de infortunio solamente me hace daño por el fallo crítico entonces de hecho casi toda la vida que he estado perdiendo en esta pelea ha sido por el fallo crítico o porque bloqueo golpes no pero tengo que tener cuidado con su fortunio porque el fortunio ustedes saben que le permite a domino poder eludir entonces vieron ahí estuvo consiguiendo poder constantemente entonces yo trataba de que durante toda la pelea al menos una carga de virus estuviera activa en domino para que así en dado caso que ella ganara poder poder drenarle luego entonces estaba yo tratando de jugar de un modo safe pero al final dije sabes que vamos a tirarle especial 2 y al final hice especial 2 back to back se terminó muriendo perdí la mitad de vida esta guerra la verdad que también me estuvo costando bastantes orbes porque pues ustedes saben que los rangos 3 de 6 estrellas tienen bastantísima vida entonces sale caro tener que curarlos al full especialmente cuando uno está potenciado y bueno en la sección 2 me tocó darle al camino 7 si se preguntan por qué no utilicé a warlock en este nodo es porque necesitaba la misión mutante con corvus y sinceramente corvus era mejor opción para darle a este havoc que warlock porque podría decirse que esta es una trampa para los usuarios de warlock porque si no consigues la carga de virus lo más rápido posible se te puede llegar a complicar esta pelea especialmente si utilizas a warlock ok entonces al final hice especial 2 back to back también con el corvus no alcancé a conseguir el tercer especial 2 pero al final se murió con un combo de 5 havoc perdí poco de vida por el la detonación de plasma pero aún así pudimos salir sin bajas que era lo importante y ahora bien todavía teníamos activo lo que es el potenciador de una barra de poder y dije este darkhawk tienes que matarlo lo más rápido posible pepe porque este luchador también se ve beneficiado por el nodo global de obstinación entonces pues prácticamente apenas conseguí el especial 2 se lo tiré ni siquiera dejé que me tirara ningún especial porque si me tiraba el especial 1 y lo bloqueaba él iba a ganar poder entonces iba a ser especial 1 tras especial 1 tras especial 1 como un bucle no sin fin entonces pues bueno en la siguiente pelea amigos me tocaba darle a esta mole si igual lo contra la mole es una muy buena opción y podría decir me atrevo a decir amigos que creo que es la mejor opción para darle a la mole en este nodo me arriesgué un poquito aquí al inicio porque estuvo a punto de conseguir su tercera barra de poder chavos pero yo sinceramente en ese punto pensé que tenía el potenciador de invulnerabilidad activo pero luego me di cuenta que no que yo había iniciado con el potenciador de una barra de poder entonces se me olvidó activar el potenciador de invulnerable y mientras casi me conseguía la tercera barra de poder y bueno déjenme explicarles un poco como es que funciona esta pelea porque es larga me tardé bastante en bajar a esta mole y pues bueno al final bueno les decía el nodo local funciona de esta manera amigos si la mole permanece lejos de ti consigue una ventaja de acopio de poder que es poder a raudales entonces va generando poder gradualmente entre más lejos esté de ti ok entonces que es lo que tienes que hacer permanecer cerca de él lo más lo más cerca posible para que así el acopio de poder pues no se active pero saben cuál es la otra ventaja de este nodo local y por eso mole es un muy buen luchador en este nodo que cuando él te golpea en defensa o sea que tú bloqueas ataques también gana poder imagínense gana poder de todas las formas ya sea que estés lejos de él o estés cerca de él bloqueando ataques entonces pues prácticamente como warlock es un luchador que controla el poder del enemigo pues warlock es una muy muy buena opción para bajarse a esta mole entonces prácticamente ahorita de hecho si ustedes ustedes comparan la primera pelea que tuve con la segunda que estoy teniendo ahorita esta pelea está saliendo miren perfecta está saliendo muy muy chingona y pues prácticamente estoy aplicando la misma estrategia que la primera pelea pero pues en esta si tengo la ventaja de que al parecer el enemigo no desplegó con flexibilidad 5 de 5 lo cual eso me facilita la pelea todavía más y aparte pues no tiene el nodo de masoquismo entonces puedo aturdirlo las veces que yo quiera con parry entonces eso hace que yo pueda controlar un poco mejor la pelea y pues eso es lo que estoy haciendo cada vez que yo activo lo que es la ventaja de obstinación de indestructible en el enemigo pues trato de bloquear ataques para deshacerme de ella y nuevamente tratar de activar el especial 3 porque a eso me lo lleve nada más activando puro especial 3 cada que ya me tiene casi arrinconado utilizo mi especial 3 para crear una apertura entre él y yo y alejarlo para que pues no se me llegue a complicar porque si se si te arrincona el enemigo sea cual sea ya ven que luego tiende a complicarse y se puede puede ocasionar una una muerte no una baja tonta entonces pues al final muy muy bien controlada esta pelea no tuve ningún problema me salió muy bien primera vez que le doy y ahora me tocaba darle a este weapon x que no recuerdo si era rango 2 o rango 3 pero si ustedes saben si ustedes miran mis vídeos en antiguos vídeos ya nos lo hemos topado en este nodo y pues bueno este nodo funciona de que cada vez que el enemigo activa lo que es regeneración pues él se vuelve imbloqueable pero la regeneración del weapon x es pasiva por lo que no cuenta como una regeneración como ventaja entonces no va a ser imbloqueable pero de todas maneras este weapon x pues cada que consigue su rabia pues obviamente se vuelve imbloqueable cometí un pequeño error interceptando y dije pepe no la vayas a cagar de nuevo así que ya decidí no interceptar utilicé mi especial 2 dejé que me corriera hacia mí intercepté con otro especial 2 back to back se terminó muriendo ese weapon x no tuve ningún pedo a pesar del pequeño error que había cometido al inicio de la pelea y pues esa guillotina no me tocaba originalmente a mi amigos le tocaba a mi compañero el monster pero pues andaba de copas el wey entonces dije no mejor vamos a darle nosotros nada más el único detalle de esta pelea que me preocupaba era la incorporidad de guillotina cuando se volviera invisible eso podría llegar a complicar la pelea entonces afortunadamente después de 2-3 golpes se volvió invisible entonces dije ok pepe tienes un chingo de apertura para poder hacerle bastante daño y pues eso es lo que pasó cuando volvió a activar ya se activó lo que es la regeneración entonces ya no se volvió invisible salió muy bien la pelea estoy bloqueando totalmente todos los ataques porque aquí no puedes aturdir al enemigo y pues comparado a modok ustedes saben que modok tiene un chingo de vida pero la guillotina no entonces guillotina no me dio ningún problema salimos ilesos afortunadamente y pues como última pelea me tocaba darle a este spiderman traje sigiloso intercepté me eludió por su habilidad que tiene para eludir del primer golpe o sea cada vez que un golpe le va a acertar al traje sigiloso lo eludes y está activa la ventaja luego terminé con un gancho para poder activar lo que es la ventaja de golpe certero y así cuando él gane nuevamente su ventaja de eludir ya no me eluda entonces pues prácticamente yo tenía planeado utilizar el potenciador de una barra de poder pero dije no creo que sea necesario ya voy a tener tres misiones vean nada más el daño brutal que puede llegar a hacer Corvus una vez que Corvus rango 3 tiene misiones se mata cualquier nodo como un chiste la verdad vean nada más o sea cuestión de unos cuantos golpes nada más no me fijé bien al final cuantos eran pero se terminó muriendo ese traje sigiloso y bueno amigos esto ha sido todo de mi parte esta fue toda mi participación en esta guerra una disculpa si todavía no les enseño lo que son los bueno si no menciona a los mvps de esta guerra probablemente ya está ahí pero en el momento que estoy grabando este video todavía no ha terminado entonces pues todavía no puedo saber ¿no? entonces felicidades a los mvps de mi alianza felicidades a los mvps de la alianza de a poco también no siempre se puede ganar ni modo más suerte para la próxima y pues si ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video decidimos grabar nuevamente la cara porque pues tuvo bastante bastante bastantes comentarios de todos ustedes amigos tanto positivos como negativos y críticas y de todo no importa y pues al final ustedes lo decidieron así la mayoría votó con que pues se muestre la cara así que pues lo vamos a seguir haciendo y cuando ustedes no lo quieran pues no lo vamos a hacer así que pues amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye 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 Gracias.